Hola queridos hermanos, buenos días y feliz domingo. Hoy también estamos recordando el día del odontólogo, así que si tienes la posibilidad de tener algún médico que te revise tu boca, en fin, y que es de tu cercanía, por cierto, es lindo que lo puedas saludar en este día, al o la odontóloga, ¿no? Así que, bueno, les saludamos a todos ellos para que nos ayuden a tener siempre una linda sonrisa, ¿no? Bueno, en este día domingo la liturgia nos presenta una situación, una controversia que le acercan a Jesús y muchas veces no era para, digamos, aprender, para conquistar sabiduría, sino que a veces era para cuestionarlo Jesús y ver en qué podía equivocarse. Y el Señor, con su sabiduría, les pone el ejemplo y también les da como motivo para que puedan profundizar en la verdad. Los invito entonces que vayamos en este día al Evangelio de San Marcos, capítulo 10, desde el versículo 2 hasta el 16. Y dice así, se acercaron algunos fariseos para ponerlo a prueba, como decíamos recién, no era para poder aprender, fortalecer la verdad, en fin, no, para ponerlo a prueba. Le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él le respondió, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió, si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Fíjense cómo era el Señor. Le plantearon si era lícito separarse. Entró en la conversación la situación y la cuestión de Moisés, a ver qué decía Moisés. Y ellos respondían, bueno, si Moisés lo permitió. Bueno, pero si lo permitió es debido a la dureza del corazón. ¿Por qué? Claro, seguramente deben saber que en la época de Jesús, solo el varón podía presentar la declaración de divorcio. La mujer tenía que soportar las situaciones del marido. Entonces, por eso había mucha dureza, porque había como un rango muy distinto de cuál era lo que podía permitir la separación. Desde aquella mujer que cocinaba mal, hasta aquellas otras que había caído en adulterio. Así que fíjense cuáles eran los motivos para llegar al divorcio. Y entonces dice Jesús, Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Aquí entonces Jesús declara la igualdad que hay entre ellos. Por cierto, en dignidad e igualdad. Pero la situación sabemos que el hombre y la mujer son distintos. En muchos, en todos. Pero el uno y el otro deben ser complementos. Y esa es la riqueza que hay entre uno y el otro. Por eso hoy los invito a que podamos meditar, reflexionar. Aquellos que están casados. Si realmente estoy viviendo una situación de complemento, de complementariedad con mi esposa, con mi esposo. Y si hay algo de dureza en el corazón que nos está impidiendo amarnos como Dios quiere. Así que que Dios cuide, Dios te proteja y te acompañe siempre. Que puedas tener un bendecido domingo y una bendecida familia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y adelante.